Bueno, seguimos, señoras y señores, esta noche seguimos encendidos y esta noche tenemos al pelú de la salsa, Mark Anthony. ¡Ave María! ¿Cómo estás? Oye, en tan poco tiempo, papá, yo recuerdo que cuando vino Mark Anthony, la primera vez aquí a No te Duermas, el hombre venía promoviendo con la humildad que te caracteriza, su CD, no, aquí estoy, tú sabes, y nosotros le preguntamos, ¿qué tú crees? ¿Va a pegar? No, estamos bregando, hemos hecho un buen trabajo, y en cuestión de nada, eso es como la pólvora, papá. Pegaste un montón de temas en la radio y todavía actualmente está sonando uno. Ahora está sonando la canción de mi papá, El Último Beso. Esa canción fue escrita por tu papá. Desde mi niñez. Y que empieza bien chévere, porque empieza como una canción de antes. El Último Beso. De trío. Y después coge fuerza. Fíjate, cuando Mark Anthony vino aquí por primera vez, y te tengo que ser sincero, dije, pues uno más nuevo, vamos a ver qué pasa, tú sabes. Yo lo miré así parecido y dije, pues puede ser que el chamaco la ponga y no, porque en muchas ocasiones hay gente que graba discos, y luego cuando tú los escuchas en vivo, pues como que no se oyen igual, tú sabes, como que es mucho truco, mucho efecto. Pero sin embargo, tuve la oportunidad una noche de verte cuando estaba grabando Musicomedia. Ah, sí, sí. Y yo dije, ahora es que yo voy a ver si este tipo es bravo de verdad. Y cuando lo vi, tuve que irle a decirle, usted es el bravo de la película, ¿es o no, papá? Este hombre es bravo. ¿Y tú sabes quién la pegó también? Yailin, ven acá, Yailin. Yo lo dije. Ven acá, Yailin. Yo le dije, ¿qué tú crees feo? Y yo, él es mono. Sí. Y va a pegar en Puerto Rico. Ella, se le han pegado las cosas a Anita Cassandra, no sé si tú lo sabías. Sí. Sí, sí. Más o menos. Ella lo dijo, yo le dije. Yo lo dije, yo lo dije. Tony, cállate la boca que él va a pegar en Puerto Rico. ¿Usted recuerda la primera vez? Pero es como medio feo. ¿Verdad? Oye, mira, aquí hay que yo, y verdad que yo te defendí. Y tú le dijiste, tú eres medio feo. Y yo dije, pero no tienes problema porque Toño Rosario es más feo que tú y el hombre ha pegado. Viste, yo recuerdo eso. Ahora mismo te encuentras grabando la producción que viene, ¿no? Ah, exacto. ¿Dónde estás grabando? ¿Aquí en Puerto Rico o en el exterior? Aquí en Puerto Rico y en Nueva York. O sea, ¿qué tal? Todavía no estoy grabando. Sí. Ahora estoy escogiendo temas. Escogiendo temas. Fíjate, nosotros como siempre estamos alante y nos cae simpático, tipo humilde, ¿verdad? Tiene mucho talento. Tenemos que hacer algo también. Queremos ayudarte en la cuestión de la carátula. Estamos en el 94, año nuevo, CD nuevo, vida nueva. Hay que hacerte... ¿Look nuevo? Tú has dado en el clavo, nena. Tú estás amolada. Me estoy enamorando, me estoy enamorando de ti, Jailene. De verdad. Eso es peligroso. Mira, yo no quiero tener problemas. Tranquilo, tranquilo. Mira, fíjate, y para ese look de la carátula, yo creo que hay que traer también a uno de los bravos de la película, un número uno. Claro. A Jan Luis. Todos los fuertes aplausos a Jan Luis. Este hombre en cuestión de estilo, de maquillaje. Jan Luis, ¿cómo estás, papá? Muy bien, papá. Me alegro mucho tenerte aquí. Vamos a Mark. Tú conoces a Jailene. Este es el hombre que se encarga de arreglarnos la cabeza. ¿Ya tú sabes? Bien chévere. Mira, aquí conversando con Mark. Entonces aquí es talentosísimo, al salfero. Entonces, está bregando, escogiendo temas por su próximo CD. Entonces, yo quisiera que tú le... O sea, con los maquillajes de Jan Luis, con la... Eso es así, porque tengo la línea de cosméticos, o sea, que puedo hacer cara y pelo. Pelo y cara y pelo. Él hizo mi cara, mira. Mira. Mira mi cara. La mía, yo estoy intentando que me la haga, pero todavía no me la he hecho. Pero me la vas a hacer muy bien. Sí, yo te la hago. Tú me la haces. Ya yo se la hice a Tito Pálpado. Él se la ha hecho a todo el mundo menos a mí. Me la tienes que hacer. Te la hago, te la hago. Me la tienes que hacer. Pero ahora, lo que yo quiero que tú fregues es... Que tú se la hagas. O sea, digo... Que le hagas el nuevo look a Mark Anthony. Aquí a Mark Anthony. ¿De qué estamos hablando? Y te vamos a dar unos minutos para que tú lo pongas nítido. A ver cómo va a lucir él en su nueva carátula, en su próxima producción discográfica. ¿Estamos claros? Adelante por aquí con Jan Luis. Fuerte el aplauso para ellos ahí. Va a quedar, va a quedar niquelao. Lo va a ver primero aquí, en el número uno. No te vuelvas. Y ahora llegó el momento de ver el nuevo look del 94 de Mark Anthony. ¡Maestro! Explícame eso, explícame eso. No me gusta. No me gusta. Eso es un unicornio. Entiende. O sea, el tipo... Le tienen que entrar todas las ideas por ahí. Porque eso es a nivel de antena parabólica. Entiende. Oye, eso quedó bien. Y entonces, como él es el caballo de la salsa ahora, pues yo dije, pues es un unicornio. Espérate. Oye, eso está muy bien. ¿Qué ustedes creen del nuevo look del 94 para Mark Anthony? Está pecoso. Ya ustedes saben. Amigo, amigo que me escuchas. Tú que siempre has tenido problemas. Aquí está este individuo. Mira lo duro que lo pone. Si tu pelo es bongo, ese hombre te lo pone duro. Tiene que ir a visitarlo ahí, ¿verdad, Jan Luis? Ahí en el hotel dos chiquis. Chévere. Gracias por estar con nosotros, Mark Anthony. Mucho éxito. Espero que... La foto tiene que ser un poco abstracta para que no se salga del CD, pero de eso vamos a estar hablando ahorita. Vamos a hacer una pausa. Nos regresamos en breve. No te duermas, ¿ok? ¡No te duermas! ¡No te duermas!